Por eso les digo que es correcto y que seguimos con mucho más aquí en VLM Revista. Si quieren imprimir esa información que ya obtuvieron sobre la tarea que tienen que hacer para el cole, para la escuela o para la universidad, lo mejor es Ecotank, gracias a Epson, la nueva impresora para imprimir sin cartuchos con Ecotank, el sistema original de tanque de tinta que obtiene hasta 4.000 páginas en negro y 6.500 en color con el kit de botellas incluido. Economía y tranquilidad sin preocuparte por el costo. Cámbiate a Ecotank, la nueva era de impresión. Epson, Exceed Your Vision, ahí lo tenemos, son opciones súper inteligentes, súper amigables con el medio ambiente, gracias a Epson. 9.21, seguimos con mucho más de VLM, ahora un segmento interesante con una mujer guapísima que hoy nos visita en un acontecimiento importante. Ay, así es, muchísimas gracias, Ale, no se podía creer que había una cortinilla por acá, pero aquí estábamos preparando todos los ingredientes para una muy buena propuesta que trae nuestra nutricionista Andrea García, que ya llegó a los estudios y trae buenas alternativas. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Anita, ¿tú cómo estás? Contenta de arrancar la semana contigo porque siempre aprendemos mucho y hoy es un consejo que podemos poner en práctica. ¿De qué vas a hablar hoy? Para el desayuno, habíamos platicado la semana pasada de las loncheras y quedamos pendientes de ideitas para el desayuno, ya sea para niños, para adultos. Recuerden, importante desayunar antes de salir a su oficina, al colegio, a donde sea que vayan a realizar sus actividades, pues es la comida más importante del día, la comida que nos llena de nutrientes que necesitamos para que funcione desde nuestro cerebro hasta nuestra piel, nuestra respiración, todos nuestros órganos y funciones se benefician de este tiempo de comida que nos llena de nutrientes. A desayunar se ha dicho, es cierto, hemos leído y los especialistas nos dicen que hay que desayunar sí o sí porque es el tiempo de comida más importante, pero hoy en día con el corre-corre de ir a dejar a los niños el colegio, la oficina, el tráfico, que cada vez es más pesado. Hoy, por cierto, muchos dicen que sufrieron del mismo porque ya se reincorporaron todos los buses, entonces no nos queda tiempo o a los niños tenemos que despertarlos tan temprano que tampoco tienen hambre ni ganas de sentarse a comer. Exacto, y es una de las quejas principales que me dicen mis pacientes, los levanto tan temprano que no quieren desayunar y entonces esa lonchera empieza a servir de desayuno, pero no necesariamente lleva lo más nutritivo, por eso la alternativa de hoy es algo rápido, fácil de preparar y que pues a pesar de que no cumple con todos los grupos de alimentos, nos llena de nutrientes, de energía, de vitaminas, lo podemos implementar en la mañana tempranita. Incluso nos lo podemos ir tomando en el carro, se lo pueden ir tomando en el bus sin ningún problema, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos mencionando qué es lo que estamos aportando o por qué lo incluimos en el licuado, Andrea. Así es, excelente. Bueno, la base, por supuesto, puede ser agua. Muchos niños no consumen lácteos, pero de preferencia para llenarlos de proteína y de calcio yo voy a utilizar leche, por supuesto, leche descremada. Recuerden que todos los niños a partir de los dos años ya se benefician de los lácteos descremados, entonces vamos a poner cantidad, dependiendo, como solo vamos a prepararlo para Anita y para mí, vamos a poner una cantidad moderada. Perfecto. Hoy en día, de igual manera, hay leche de soya, leche de almendra, puede ser una alternativa, ¿verdad? Exacto, la leche que les guste, la leche que los niños prefieran en casa. Yogurt. Yo estoy utilizando yogurt de sabor natural, esto es para que le dé una consistencia un poquito más cremosita y para que le dé una variedad de sabor. Usted puede utilizar únicamente yogurt o puede utilizar únicamente leche, no hay ningún problema. Lo siguiente, yo escogí mis frutas favoritas, frutas llenas de fibra, llenas de antioxidantes, recuerden lavar y desinfectar muy bien, me pareció una rica combinación, banano, moras y fresco. Ay, qué rico, creo que también son de mis favoritas. Y si ponemos banano en un licuado, creo que no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde. Le da mucha textura, muchísimo sabor, pero a mucha gente le da miedo también el banano porque tiene esa idea de que puede llegar a engordar, Andrea. Sí es de las frutas que mayor cantidad de azúcar tiene, por supuesto. Sin embargo, como es la primera hora del día, esta cantidad de energía que nos va a dar el banano la vamos a quemar. Si son niños y no estamos cuidando su peso, entonces un banano o la mitad de un banano. Yo ahorita utilicé un banano de tamaño moderado, podríamos quitarlo si nos da mucho miedo o el niño ya tiene un poquito de peso extra encima o podríamos agregar solo unos trocitos. Fresas, cantidad al gusto. Si nos gusta más la fresa, a mí en lo personal me gusta más el banano, pero si nos gusta más la fresa, agregamos más fresas. Si nos gusta más la mora, agregamos más moras, dependiendo de qué le guste más a mi chiquito o qué nos gusta más en casa a todos, ¿verdad? Un error que cometen muchas mamis o muchas personas que se toman este tipo de licuados en la mañana es agregar azúcar. Ojo con la cantidad de azúcar que nosotros utilizamos en licuados, en bebidas, en jugos naturales. Si yo lo preparara con agua, incluso no debemos de endulzar, puesto que la fruta ya me está aportando una cantidad de azúcar importante. Yo quiero consumir de preferencia todos mis ingredientes de forma natural y la azúcar natural de la fruta es muy beneficiosa. Me gusta a mí ponerle un toque de vainilla. Que ahí ya le va cambiando el saborcito, ¿verdad? Si creemos que necesita azúcar, creo que la vainilla puede jugar un papel muy importante. ¿Podemos optar por un poco de miel también, Andrea, o no es necesario? Podríamos optar por un poco de miel, creo que en este caso porque tenemos el banano que ya es suficientemente dulce, no va a ser necesario. Y finalmente, no nos deben de faltar ingredientes que me suman, que van a ser mi licuado, que tenga una consistencia más espesa, pero que por supuesto me van a llenar de energía saludable. Y que te van a llenar, ¿verdad? No te va a dar hambre inmediatamente. Exacto. Entonces yo voy a poner una cantidad pequeña y moderada de almendras. Entonces, la ración de almendras, muchas personas me preguntan, ¿cómo se ve una ración de almendras? No son tantas, es lo que me cabe en un puño de la mano, no es un puño grandote, es un puño aproximadamente así. Que son unas 10, ¿verdad? 10, 12 almendritas. 10, 12 almendritas y esta puede ser también una refacción. Ahí dejémoslas que las haga allí. Una refacción o puede complementar el licuado sin formar parte de él. O sea, cuando dicen almendras es lo que me agarra mi puñito, ¿verdad? Sin acaparar mucho, porque a veces creemos que las nutricionistas nos dejan comer almendras y que podemos comer las que querramos. No, igual con las semillas de marañón, por ejemplo, ¿verdad, Andrea? He leído, ¿verdad? Y he platicado con muchas mamás que lo que hacen es también ponerle el cereal acá. Todo lo que pudiera haber desayunado en casa va licuado. Lo podemos hacer también. Tratamos nuevamente de moderar y de elegir un tipo de cereal alto en fibra y que no sea tan alto en azúcar. Muy bien, podría ser algún cereal integral que tenemos hoy en día, que no tenga mucho azúcar, ¿verdad? Así es, cuidado con la cantidad, porque entonces la consistencia del licuado va a variar. La encendemos ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos y empezamos a licuar. A su hijo no le da tiempo de desayunar, pero quiere que vaya con esa energía necesaria para que estudie y que su cerebro absorba todo ese conocimiento. Este puede ser un licuado perfecto. Puede llegar a suceder también en el tiempo de comida de la cena, que los niños ya no tienen mucho apetito, ya no tienen ganas de sentarse a comer. ¿Pudieran también optar por un licuado o la fruta de preferencia que se quede para la mañana, Andrea? A mí me gusta recomendar la fruta en la mañana. Realmente mi cuerpo no sabe qué horas son, no sabe si ya son las 8 de la noche y me voy a ir a dormir, pero es precisamente porque esa falta de actividad es en la noche. Yo no recomiendo la fruta a esas horas del día, sí, sí puede estar presente, no es tampoco una completamente falta la alimentación nutritiva. Sin embargo, como durante el día vamos a gastar esa energía y la fruta es alta en azúcar y en energía, por lo tanto, entonces mi recomendación es que sea en la mañana, que forme parte de la lonchera, que forme parte del postre del almuerzo, del desayuno o por último de la refacción de la tarde, ya no en la cena. Y la cena sí puede ser una sopita, una cremita de verduras, ¿verdad? Algo también fácil de consumir. Miren qué delicia, aparte se le antoja o no. Otro excelente consejo que puede ser es congelar la fruta, ¿verdad? O agregar un poquito de hielo. Ay, miren qué rico. Y listo. Y listo. Para grandes y para chicos. Para grandes y para chicos, así es, lo pueden tomar como parte del desayuno nutritivo que les recomiendo más bien, que debemos de consumir todos los días. ¿Deberíamos de desayunar después de esto o ya nos quedamos esperando la refacción? Esta es para la prisa, podríamos complementarlo con algo de proteína que nos falta aquí, por ejemplo, se me ocurre unos rollitos de jamón para llevarnos o un huevito con unos frijolitos y tengo entonces mi fruta, tengo mis almendras, tengo mi lácteo y tendré ahí mi proteína. Bastante completo. Gracias, Andrea. Ahí está el teléfono y el contacto de la clínica. ¿Cuál es su meta este año? Lo puede lograr si usted se asesora con Andrea, que lo va acompañando dependiendo de lo que usted quiera cumplir. Para niños, para adolescentes, ¿verdad? Incluso mucha gente que no quiere bajar mucho de peso, pero sí porcentajes de grasa. En fin, cada dieta es personalizada, ¿verdad? Así es, necesidades nutricionales. Muchísimas, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, y hablando de la buena alimentación, ¿sabe con qué pudiera ser este licuado para los chiquitines en casa? Con esta buena propuesta que tenemos aquí en Viva a la mañana y se lo recomendamos con toda confianza. ¿Sabe por qué? Porque es también lo que recomiendan los pediatras. Usted hace todo por estimular el desarrollo mental, sí, lo sabemos, pero puede ir más allá apoyando también la nutrición de su cerebro con el nuevo Enfagrow NeuroComplete. Su fórmula exclusiva impulsa un desarrollo mental completo apoyando las cuatro áreas claves del cerebro, comunicación, cognitiva, motriz y social. La leche Enfagrow 3 y 4 está indicada para niños mayores de 3 años respectivamente. Enfagrow, la marca más recomendada por los pediatras. Y por eso le estamos hoy recomendando y hablando de Enfagrow 3 y 4 para que continuemos con esa excelente alimentación que le dimos desde bebés, siempre confiando a esta gran marca. Y porque no puede ser la base también de un licuado tan rico como el que hoy Andrea nos estuvo preparando. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Hacemos una pausa. Yo sin duda sí lo voy a disfrutar ahorita. Quédese con nosotros que regresamos enseguida. Mismo de alegría. Vamos chapines, vamos trabajadores. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana. Ven a celebrar la vida. Viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. Viva la mañana.